El consumo excesivo de azúcar puede acelerar el envejecimiento celular. Un estudio con 342 mujeres de mediana edad reveló que consumir grandes cantidades de azúcar anadida puede acelerar el envejecimiento del reloj biológico, incluso con una dieta saludable. Publicado en Gemma Network Open, el estudio encontró que las personas con altos niveles de azúcar anadida tienen células con un aspecto más envejecido. Barbara Larraia, de la Universidad de California, Berkeley, sugirió que al reducir 10 gremios de azúcar diaria podría retroceder el reloj biológico 2.4 meses con el tiempo. El estudio examinó el impacto del azúcar en el reloj epigenético, un marcador de la edad biológica. Las participantes con dietas ricas en vitaminas y antioxidantes tenían células más jóvenes epigenéticamente, especialmente con la dieta mediterránea. Sin embargo, más azúcar anadida resultaba en un ADN salival más envejecido, independientemente de otros factores. En promedio, las mujeres consumían más de 600 gremas de azúcar al día, superando las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón de 25 gremas para mujeres. Los hallazgos sugieren que el azúcar anadida puede acelerar significativamente el envejecimiento celular, aunque se necesitan más estudios a largo plazo y en ambos sexos para conclusiones definitivas.